Tres funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer denunciaron a su jefa, la Ceremi, Patricia McKinney, por diversas acciones de menoscabo durante su gestión. La demanda de tutela laboral llegó a su fin en el juzgado del trabajo, con un fallo que acogió los reclamos de los funcionarios. El fuerte cuestionamiento a su labor al frente del equipo de la Ceremi de la Mujer llevó a Patricia McKinney a renunciar a su cargo en el gobierno. Nosotros como gobierno, la verdad, estamos bastante agradecidos por el trabajo que ha realizado durante dos años y medio. Ha tenido una gran gestión en el Ministerio de la Mujer y esperamos que tenga todo el éxito del mundo en los nuevos proyectos que tenga para adelante. ¿Esto se vincula con la situación judicial, cierto, por el reclamo de unos trabajadores, de unos funcionarios? Bueno, hasta ahora entendemos que sí es efectivo, pero las razones ya personales de ella son una explicación que tendrá que dar ella en su momento. La sentencia condenó al fisco a pagar una indemnización de 11 millones de pesos que se deben distribuir entre los tres funcionarios que denunciaron a la ahora ex-Seremi. Además, el tribunal ordenó que Patricia McKinney debe participar en un curso sobre derechos fundamentales de los trabajadores de a lo menos 12 horas cronológicas de duración.